La miopía no es una enfermedad. La miopía es un defecto refractivo relacionado con el tamaño del ojo. Generalmente en el paciente miope su ojo es ligeramente más largo de lo normal o tiene una córnea más curva de lo normal. Eso hace que los rayos no enfoquen adecuadamente en la retina y es la causa de que el paciente miope vea borroso de lejos pero bien de cerca. En la medida que el niño o el adolescente crece su ojo también puede seguir creciendo y por tanto la miopía puede ir cambiando. Generalmente hacia los 18 y 21 años de edad cuando se alcanza la estabilidad del crecimiento también suele alcanzarse la estabilidad del crecimiento del ojo y la miopía suele estabilizarse. La miopía suele estabilizarse en la mayoría de los casos en este rango de edad más no en todos.